Yo no voy a hablar de política, eso lo dejo para otras personas. Hola, ¿tú eres Raúl del Prado? ¿Te consideras una femme fatal? Yo la verdad que me siento, pucha, una niña así juguetona, súper relajada, así en un cuerpo así de curvas. ¿Una parte de tu cuerpo que no te guste? De mi cuerpo, mis piernas. ¿Por qué? Muy flatas. ¿Tú trabajas en una producción de Efraín Aguilar, puede ser? Hace algunos años, ¿cómo te acordaste? Ante la incertidumbre de estos días previos a elecciones en los que nadie se pone de acuerdo en cuestiones políticas, les presentamos a un personaje que sin duda marca un punto de consenso entre varios. Con ustedes, Maricris Rubio, la popular Renata de Al Fondo Hay Sitio, una serie que ya muchos candidatos quisieran tener algo de sus seguidores. Yo sí voy a votar, jamás viciaría mi voto, de ninguna manera. No hemos venido para hablar de política, eso usted lo verá más adelante. Ahora, acompáñenos a conocer de cerca a la modelo que por estos días alborota el barrio de Las Lomas y se ha convertido casi en el paño de lágrimas de Raúl del Prado, conocido como el Platanazo. ¿De qué está hablando esta mujer, ah? Ah, no, está un poco mal del coco. ¿Un poco de nervios, de repente? Un poquito de nervios el primer día que fui y no conocía a nadie, decía, ay Dios mío, lo voy a hacer mal. Bueno, Maricris en la serie es una modelo de sin vida, sin embargo, en su vida diaria es la cara opuesta de su personaje. Te veo como una chica tímida. Sí. Ya está todo así, está bien. En verdad, sí. Pero en televisión, en las pasarelas, se te ve sin vida. Bueno, sí, totalmente. Me transformo, me encantan las fotos, me encanta mi trabajo, ¿no? Vencer la vergüenza y la timidez ha sido su principal lucha desde niña, cuando allá en su natal, Trujillo, empezó en pequeños concursos de belleza. Por entonces, su madre era la más entusiasta, cuando todavía nadie se atrevía a pensar que aquella niña se convertiría en un boom, sobre todo para las agencias de publicidad y ahora en televisión. Yo era un chivolo que paraba sin polo jugando con mis hermanos y mi mamá tratando de disfrazarme con los lacitos, ponerme toda femenina, a ella que le encantaba esas cosas de calzón con bobos, la media cubana y tantas cosas. ¿Ellos están en dónde? Están en Trujillo. Bueno, no, mi hermano está acá. ¿Cuál es tu hermano? Mi hermano es él y él. Lo que pasa es que mi hermano, el mayor, falleció y era piloto e hicieron una carrera en homenaje a él en Trujillo. Si en algo se parece a su personaje de la serie es que Maricris, al igual que Renata, llegó a Lima hace ocho años en búsqueda de trabajo como modelo. En su búsqueda conoció al productor de desfiles Javier Meneses, quien se convirtió en su trampolín. Esa sí eran mis primeras fotos, cuando era más chiquita. Igual, esta de acá tenía 17 años. ¿Dónde? ¿En esta? No te parece ser nada. No. Ahí tendría 23, 23, 24. Ya perdió la cuenta de la cantidad de cámaras para las que ha posado. En su mayoría en trajes sugerentes de mil y un personajes y marcas conocidas. Su trabajo no es sencillo y es que no se trata de posar por posar. Para adoptar determinada postura, ella entrena. ¿Podemos hacer una prueba ahorita? O sea, hacer como una especie de juego para ver cómo es. ¿Acá en el parque? No, así conversando, por ejemplo. Si te dicen... En la casa, pues, ¿no? Pónchame. Ya, a ver. Quiero que haga la de Femme Fatal. La de, por ejemplo, si te dicen... No, mira, este, la de elegante. Elegante, no sé, creo que estirando un poco el cuello. ¿Y qué otro personaje puede haber, por ejemplo? No sé, más sexy, más atrevida, más dulce. ¿Más dulce? Dulce no me sale mucho. Dulce es ella. Ahí no hay personaje, ¿no? Su otra lucha ha sido contra los prejuicios de quienes, según ella, estigmatizan a las modelos. Las mujeres que a veces se encasillan de modelo, hueca, o qué sé yo, fría, o materialista, o no sé. Y los hombres, este, a veces, no sé, se acercan a ti con otra actitud que... Que en vez de... ¿Para sobrepasarse? Claro, sí. Patinan. Es un personaje, es lo que vendo y, de hecho, lo que reflejo y me ven como ven fatal y se quieren acercar y decirme que es rica. En vez, o sea, me gustaría recibir otro tipo de piropos más, ¿no? El modelaje implica sacrificio, sobre todo el cuidado del cuerpo. Maricris va al gimnasio dos veces a la semana, aunque asegura que su cuerpo es el resultado de los deportes que practica desde pequeña. Nunca ha sufrido de trastornos alimenticios. Por el contrario, se considera de buen comer, para envidia de muchas. ¿Una parte de tu cuerpo que no te gusta? De mi cuerpo, mis piernas. ¿Por qué? Muy flacas. ¿Alguna operación? Sí. ¿A cuál? ¿A dónde? Acá, un ayudín por acá. Ya no seas llorona, mira la cámara y vas a salir llorando. Por esos días, cuida a Frida, un beagle que le ha cambiado la vida. Es una actividad que la relaja por unos instantes de su agitada rutina entre el modelaje, el gimnasio y las grabaciones para la serie. Claro, de hecho, te conoce mucho más masivamente, ¿no? Ahora viaja un montón a provincias, ¿no? Antes era más acá en Lima y ahora sí. Sabe que el modelaje es una carrera corta. Gana bien, pero dura muy poco y por ello ahorra lo que puede. La actuación es un reto nuevo en su carrera. La política la mira de lejos, lo suyo está en otras canchas y quizás en estas sus seguidores le piden que se quede solo por seguirla de cerca.